Hola, somos Ángela y Víctor. Bienvenidos a un episodio más de Conociendo a los Santos, Francisco de Asís y el llamado del Señor. Giovanni Di Pietro Bernardone, llamado desde niño Francesco, el francés, nació en Asís, Italia, en 1182. En su juventud no se interesó ni por los prósperos negocios de su padre ni por los estudios. Se dedicó a gozar de la vida sanamente, sin malas costumbres ni vicios. Gastaba mucho dinero, pero siempre daba limosnas a los pobres. Cuando Francisco tenía como unos 20 años, hubo pleitos y discordia entre las ciudades de Perulla y Asís. Francisco fue prisionero durante un año y lo soportó con alegría. Cuando recobró la libertad, cayó gravemente enfermo. La enfermedad fortaleció y maduró su espíritu. Al recuperarse, decidiera combatir al ejército. Se compró una costosa armadura y un manto que regaló a un caballero mal vestido y pobre. Dejó de combatir y volvió a su antigua vida, pero sin tomarla tan a la ligera. Se dedicó a la oración y después de un tiempo, tuvo la inspiración de vender todos sus bienes, dándose cuenta que la batalla espiritual empieza por la mortificación y la victoria sobre los instintos. Un día se encontró con un leproso que le pedía una limosna y le dio un beso. Visitaba y servía a los enfermos en los hospitales. Siempre regalaba a los pobres sus vestidos o el dinero que llevaba. Un día, una imagen de Jesucristo crucificado le habló y le pidió que reparara su iglesia que estaba en ruinas. Decidió ir y vender su caballo y unas ropas de la tienda de su padre para tener dinero para arreglar la iglesia de San Damián. Llegó ahí y le ofreció al padre su dinero y le pidió permiso para quedarse a vivir con él. El sacerdote le dijo que sí podía quedarse ahí, pero que no podía aceptar su dinero. El papá de San Francisco, al enterarse de lo sucedido, fue a la iglesia de San Damián, pero su hijo se escondió. Pasó algunos días en oración y ayuno. Regresó a su pueblo y estaba tan desfigurado y mal vestido que las gentes se burlaban de él como si fuese un loco. Su padre lo llevó a su casa y lo golpeó furiosamente. Le puso grilletes en los pies y lo encerró en una habitación. Francisco tenía entonces 25 años. Su madre se encargó de ponerlo en libertad y él se fue a San Damián. Su padre fue a buscarlo ahí y lo golpeó y le dijo que volviera a su casa o que renunciaría a su herencia y le pagara el precio de los vestidos que había vendido de su tienda. San Francisco no tuvo problema en renunciar a la herencia y del dinero de los vestidos, pero dijo que pertenecía a Dios y a los pobres. Su padre le obligó a ir con el obispo de Asís, quien le sugirió devolver el dinero y tener confianza en Dios. San Francisco devolvió en ese momento la ropa que traía puesta para dársela a su padre, ya que a él le pertenecía. El padre se fue muy lastimado y el obispo regaló a San Francisco un viejo vestido de labrador que tenía al que San Francisco le puso una cruz con un trozo de tiza y se lo puso. San Francisco partió buscando un lugar para establecerse. En un monasterio obtuvo limosna y trabajó como si fuera un mendigo. Unas personas le regalaron una túnica, un cinturón y unas sandales que usó durante dos años. Luego regresó a San Damián y fue a Asís para pedir limosna para reparar la iglesia. Ahí soportó las burlas y el desprecio. Una vez hechas las reparaciones de San Damián, hizo lo mismo con la antigua iglesia de San Pedro. Después se trasladó a una capilla llamada Porciúncula. Al oír las palabras del Evangelio, No lleven oro, ni dos túnicas, ni sandalias, ni báculo. Decidió regalar sus sandalias, su báculo y su cinturón y se quedó solamente con su túnica sujetada con un cordón. Comenzó a hablar a sus oyentes acerca de la penitencia. Sus palabras llegaban a los corazones de sus oyentes. Al saludar a alguien, le decía, La paz del Señor sea contigo. Dios le había concedido ya el don de la profecía y el don de milagros. Aprendamos de Francisco, quien le dio más importancia en su vida a los bienes espirituales que a los títulos o bienes materiales. Todo lo hacemos para la gloria del Señor. Muchas gracias por escucharnos y querer seguir aprendiendo más sobre la vida de los santos. Recuerda que familia que reza unida, permanece unida. Hasta la próxima y muchas bendiciones.